Hola, hola, miren aquí seguimos ya con el mango, hoy lo vamos a partir para hacer la flor pero vamos a comenzar con el más chiquito, que es el de pavo que ahora sí que ya nos aguanta es la más impaciente de todas se va partiendo, miren, desde abajo el de aquí, miren, primero hacia abajo y ahí se va haciendo el estilo de la flor pero es más bonito a veces el sazón porque no está tan maduro y este ya está bien madurito ¿Vas a caer el salsita negra? Sí Bueno, así lo comemos aquí en El Salvador No sé, en otro país, ¿verdad? Como en cada parte le cambian los ingredientes miren qué rico papá me dice gracias muerda no que lo muerda que lo muerda diga y yo le tiene miedo el de abajo se comienza a hacer la flor y un poquito se abre para que vaya agarrando forma creo que este maguito está bien madurito ya si está bien rico está propio para la flor y cuando está sazón también se puede va cuando no está tan maduro ni tan ni tan sazón voy a quedar de todo menos chile menos chile el alcoaste y la salsa negra y la salsa negra Más, este, ¿cómo es? Perzanera. Perzanera o sal es la cosa. Está sabroso, mi amor. Sí. La Pau, con agua se va a llenar, mire. Comiendo mango y tomando agua. Ay Dios, Pau. Dios mío, esta mujer. Está rico, Pau. Miren cómo le va dando la forma ahí, va agarrando la forma de la flor. Se va a llevar a la Ale. Cris. A pensar, ya. Si no quiere, no quiere. Vaya, miren. Miren qué bonita que va la flor, miren. Ahí está, miren. Ahí guaste. Y si le quiere chile, se le pone chile. Así. ¿Te preguntaste? No. ¿Y es que así? ¿Ah? Sí. ¿Sí quiere? Ajá. Vamos allá, vale. Es como un elote loco. Así es. Y en vez de salsa de queso, le pone chile. Le queda rojo. A usted nadie ha querido chile. De los que he preparado. Al mío me le pone, pensé que le vamos a ver. ¿El qué? Chile, pensé que iba a decir. No. No, chile no. Nos morimos de dolor. Sí. Así como estamos, nos hacen ahí. Ve, vamos a comer chile. No se abren mucho, porque si no... Es que el mango está bien maduro este. Sí. Ya ha prendido, ¿verdad? Sí, porque yo lo corto todo. Es verdad, cuando dice yo. Ajá. Y a todos nos partía de un solo. De un solo se me va. Es que he aprendido a hacer eso. Nadie ve a... A mí me lo quemando. ¿Te puede, ma, Berta? Añonar. No. No, yo no me he puesto nunca a hacer esto. Yo porque vi una vez que compré uno. Y viste cómo lo hicieron. Ajá. Una playa. Una vez que fuimos a la playa. ¿Qué, ya? Así está como un carretón de... O una mesa prácticamente. Y tienen unas cosas donde... Pero es más grande el palo. Usa un palo de... De lote loco. Y ahí donde ya los tienen, los ensartan así ahí. Y los echan en una bolsa de dos libros. Ah. Así es, así como una tablita. Y tienen así unos hoyitos. Donde venden los capuchinos. Ajá. Más o menos, sí. Y ya de ahí, cada quien que va llegando, le dan a uno a escoger el mango. Si lo quiere bien maduro, lo quiere sazón o el tamaño. Ay, qué bonito. Sí, así le dan a uno a escoger. Y si lo escoge bien grandotote, siempre le cuesta igual. Ajá. ¿Pantala mosca, mi amor? Sí, porque ve que el mango se ha calborotado, miren. Sí. Más todavía. Sí. Aunque se limpia y se limpia. Y se ponen velas prendidas, no, no te deja el norte. Acá va. El viento las apaga cada rato. Miren, Cris, cómo lleva allá el día. Esa me va a estar buena. A ella le encantan. Sí. Pau también, miren cómo lo lleva allá. Con la semilla que se tiene allá. Sí. Ya se lo comió. Sí. Y ahí tienen sazones también. Si la gente lo quiere, no le gusta así maduro el mango. Ajá, como hay gente que le gusta que salga durito de la comida, ¿verdad? Sí. No le gusta que le salga guarito. Ajá. Por eso tienen de dos clases. Vamos a preparar lo que nos falta. Voy a ponerle sal. A esto no le pongo chile. No. Déselo a la... A la Pau si la voy a llevar. Va a Pau, llévalo. No lo siga a botar. Duro, agárralo. Agárralo bien. Le pone el gran jipú y nada le queda. Todo le va a pasar. Esto no sé a dónde fue que vi que le... Pero como le ponen chile en polvo. Mmm. No así... En líquido. Ajá. Sino que en polvo. En polvo. Pero en líquido es mejor para que se le pegue. Ajá. En cambio es en polvo. ¿Quiere pararte? Está le duro con la manta. La de eso. Le va a doler mucho. Ahí, miren. El último ya. Terminó la venta. Yo terminé la venta, ¿no? Ah, pues después de ir a dormir, mamita. Ya terminó. Yo terminó la venta. Yo no lo vendió, miren. Ya hice un par de dólares. Sí. ¿Qué eran? ¿Cuántos? ¿7? ¿7 dólares? ¿7 dólares? ¿7 dólares? Un ratito. Pero yo no me dieron... Pero todos me lo pidieron fiado, dígale. Nadie me pagó. Nadie te pagó. No, nadie me pagó. No, nadie me pagó. No, no te saques más. No. ¿Te van a pagar? No. No, para ganar, ¿sí? Ah, pues nunca voy a sacar ya, dígale. Vaya, miren. Ahí está ya. El de... Bueno, ahí está el de la IESI, el FUBI y el MIS. Ahí ve, ¿cuál es el de la IESI conmigo? Este me va a comer yo. El más grande quiere decir que me va a bajar a mí. Este me va a comer yo. Dios mío. Este me va a bajar a la IESI y este me va a comer yo. Ay, sí, es más chiquito el mío. Este está más madurito. Ajá. Y este está más duro. ¿Usted le gusta lo duro? A mí me gusta más maduro. Este es bien aguadito, me gusta a mí. Miren qué delicioso. Cuando quieran, les mandamos. ¿Les damos, papá? O cuando algún suscriptor, cuando algún suscriptor quiera venir, que diga, así quiere el mango en flor, ¿verdad? Y con gusto se lo hacemos. Así es. Tienen un mango en flor y hay un mango, se les preparan. Bueno, y espero que les haya gustado el video. Se les agradece porque siempre están pendientes viendo nuestros videos. Y que Dios los bendiga a todos. No se les olvide de comentar, compartir y darnos un deli, deli, like. Y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y llegamos a un envío. Se les quiere dar a todos un beso y un abrazo. Bueno, y gracias a todos por apoyarnos y denle like al mango en flor. Gracias a toda esa gente linda. Espero que siempre nos acompañen a ver nuestros videos. Y que Diosito me los bendiga. Y hasta el próximo video. Hasta pronto.